Flores, candidato a la gubernatura del estado por encuentro social. Visitó durante los últimos días acompañado de su chaleco antibalas y su música. Ahí escuchó a los pobladores quienes solicitaban que se les regresara la seguridad de caminar por sus calles y mejores oportunidades de desarrollo para evitar migrar a otros estados o incluso el extranjero y así evitar que las familias se desintegren.